Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick, y me encuentro en Davenport, Florida, caminando la preciosa comunidad de Deer Horton, en la cual vamos a tener nuestro próximo seminario este 14 de noviembre del 2020. Y es para primeros compradores, donde les vamos a dar la mejor información para que compren su casa. Si deseas participar, simplemente llámanos al 407-624-8019, 407-624-8019, y nos quedan pocos cupos. Quiero que veas esta fantástica y hermosa comunidad, cerquita de los parques de Disney, cerquita de la I4, muy cerca de los moles tan famosos aquí en el área de Orlando y Kissimmee. Todo lo que estás viendo son casas, pues, unas en construcción, otras ya construidas. Ahí podemos observar el área de recreación de la comunidad, la casa club con piscina, con todo lo que necesita, pues, usted para su familia. Estas son dos casas modelos. Hoy vamos a caminar una de las casas. Esta se llama Cali. Es un modelo. La Cali de 1828 pies cuadrados. Cuatro habitaciones, súper amplias, con dos baños. Y un Open Concept, lo más moderno que hay ahorita. Recuerden que este es un video descriptivo. Este es un video con el cual vamos a mostrar la casa en toda su extensión. De pronto resulta un poco largo. Y es para las personas, pues, que quieren apreciar las casas en detalle. Quieren ver el tamaño de los cuartos, cómo se ven las camas, las proporciones. Aquí seguimos por acá. Esta es la primera habitación de la casa Cali que vamos a estar ofreciendo durante nuestro seminario del 14 de noviembre. Y si te quieres registrar, simplemente llámanos al 407-624-8019. Este es el clóset de esta habitación. Vamos a ir saliendo. Nos encontramos aquí el baño que comparten estas habitaciones. Aquí lo puedes ver. Si te das cuenta, no está el shower en el área donde está el toilet. Eso es por razones gubernamentales que se tiene que dejar el espacio para que las personas incapacitadas puedan utilizar los baños de una mejor manera. Lógicamente que ahí va el shower de este baño. Aquí tenemos la segunda habitación. Caminamos por acá un poco. Ahí se ve el clóset. Recuerden que es un video descriptivo con el cual estamos mostrando la casa prácticamente en todos sus detalles. Esa es la puerta de ingreso que es con un cristal. Por ahí pasamos. Y ahora estamos en el pasillo de la casa. Vean las dimensiones. Espero que atrás de la cámara se pueda observar que es bastante amplio. Inmediatamente por aquí nos conseguimos el área de laundry. Donde va la lavadora, la secadora. Y aquí una tercera habitación que en esta ocasión fue utilizada como estudio. Recuerden que es una casa modelo. Y esta habitación el builder decidió decorarla como un estudio, como una oficina. Seguimos caminando por acá y ya nos vamos a conseguir lo que es la cocina. Una cocina gigantesca. Con muchos gabinetes. Con una isla preciosa. Que cuenta con un granito color crema. Y el sink es under mouth, como lo están viendo de lujo. Ahí está el refrigerador. Y esa puerta blanca que vamos a ver en estos momentos corresponde al pantry. O a la cena. Que es donde se colocan pues los alimentos. Si usted va a una de las tiendas grandes como Costco, Sam's. Usted tiene aquí suficiente espacio para almacenar todos sus víveres. Nos ponemos por aquí. Y vemos. Y esta sería la vista desde la cocina. Ahí pueden observar el dining room. A la derecha. Y a la izquierda el living room. Voy a caminar hacia el dining room. Es una mesa de seis puestos. Bastante amplia. Y desde aquí podemos observar también la cocina. El área del dining. Y ahora vamos a caminar hacia el living room. Donde está el televisor. El sofá. Recuerden que estamos haciendo un video descriptivo en relación a nuestro próximo seminario. del 14 de noviembre del 2020. Para primeros compradores de casa. Nos encontramos en Davenport, Florida. Muy cerca de los parques de Disney. Muy cerca de Kissimmee. Muy cerca de Universal. De la I4. Si quieres participar en el seminario. Simplemente llámanos al 407-624-8019. Welty Realty. Tu broker local en toda la Florida Central. Ahí podemos ver lo que es la cocina. El dining room. Cuando estamos en el living room de la casa. Giramos por acá. Una muy bonita decoración. Hay un espacio bastante amplio. Antes de llegar a la habitación master. Quiero que a través de la cámara puedan observar esta cama. Que es una cama king. Con dos mesas de noche. Y hay espacios suficientes. Bastante grande. Voy a girar. Para que puedan ver. Pues parte de la decoración que acompaña esta habitación master. Un sofá. El chifonier con el espejo. La puerta por donde acabamos de ingresar. Esta sería la cama. Y ahora nos vamos a dirigir. A lo que es el baño master. También con granito. Y doble zinc. Doble lavamanos. Un espejo bastante amplio. ¿Cómo están? Y aquí estoy yo. Grabándoles como siempre videos. Mostrándoles las mejores comunidades. En toda la Florida Central. Hoy estoy en Davenport trabajando para ustedes para el próximo seminario que tenemos el 14 de noviembre del 2020. Si se quiere registrar y quiere comprar su casa nueva antes del dancegiving. Llámenos al 407-624-8019. Me giro por aquí y conseguimos el shower en la habitación master. Salgo. Por aquí encontramos un primer closet. Aquí un walk-in closet un poco más amplio. Voy a ingresar completamente y voy a seguir caminando para que ustedes vean. Aquí el toilet de la habitación master con su puerta. Bien reservado. Y ahora vamos saliendo. Vamos saliendo de la habitación master. Y vamos nuevamente a la casa, a la parte interna. Y quiero mostrarles el exterior. Visto desde el lanai, desde el porche que está en la parte de atrás. Esta casa modelo cuenta pues con el lago en la parte posterior. Quiero que detallen el espacio tan amplio que hay entre lo que es el lanai de las casas y el terreno con que las casas disponen. Adicionalmente la separación que hay entre casas. Me voy a poner acá en un punto que se pueda ver un poco más en perspectiva. Pero es casi entre 20 y 30 pies de separación. Esa es la casa Cali que hemos caminado el día de hoy. Y yo, bueno, estoy muy contento con todos ustedes, esa parte de la comunidad. Y aquí estoy de nuevo. Quiero invitarte a que compres tu casa este año, el 2020, antes de DanceKivy. Regístrate al seminario que tenemos el 14 de noviembre del 2020. Y te vamos a ayudar a comprar tu casa. Estamos en un lugar fantástico. Daven, por cerca de todo. Si necesitas más orientación, regístrate al seminario llamándonos al 407-624-8019. 407-624-8019. Welty Realty, tu broker local en toda la Florida Central. Y que Dios te bendiga. Bye.